Alicia, hacen place en busca del collar mágico de la sirena. Ya disponible para comprar en preventa. ¿A qué esperas? No te quedes sin él. Ay, jo, Lenchi, qué aburrimiento. Esto de hacer los deberes del cole es un rollo. Ojalá estuviese haciendo otra cosa. Como estos dos, que están durmiendo todo el día. Yo aquí trabajando y haciendo los deberes y levantando el país. Y estos dos, mira. Ala, Lili durmiendo, Cremita durmiendo. ¿Y yo? Pues yo también quiero dormir. ¡No, no! ¡Alicia, no! No te puedes dormir, tienes que hacer los deberes. Que si no, voy a suspender. Y estamos ya en el final de la recta. Ay, bueno. Menos mal que me queda este tomatito a la plancha para animarme un poco. Ay, rico tomatito. Amigas, amigos, darle like y suscribiros si queréis un tomatito a la plancha. Va por vosotros, amigos, sois los mejores. ¡Para adentro! ¡Estaba caducado! ¡Ahí la leche! ¿Quién será ahora? A ver, a ver, ¿quién será? Amigas, amigos, es un mensaje de los creadores de Avatar World. Madre mía, madre mía, se viene chisme semanal. ¡Qué fuerte lo que me acaban de contar! ¿Queréis saberlo, amigas y amigos? Pues tenemos que ir a por macarrona, a por jamona y a por patatona. No podemos empezar el chisme semanal sin ellas, chicos. La verdad, lo haría con Cremita y con Lili, pero no es que sean el alma de la fiesta, precisamente. Hola, bonicos, a dormir. Rápido, Alicia, rápido. Tengo que ir a buscar a todas. Voy a empezar primero por jamona. ¡Vamos a por ella, amigos! ¡Ay, no! ¡Jolenche! ¡Mis zapatitos! ¡Estaban recién limpios! ¡Jolen! ¡Siempre igual por estas calles, eh! ¡Jolenche! A ver si los dueños aprenden que tienen que recoger las caquitas de sus perros. ¡Jolen! ¡Jamona, tía! ¡Chisme semanal! ¡Chisme semanal! ¿He oído chisme semanal? ¿Alguien ha dicho chisme semanal? ¡Esto, jamona, tía! ¿Qué llevas en la cara? ¡Son pepinos, tía! ¿Pero cómo que... ¿Pero cómo que pepinos, tía? ¿Pero para qué llevas pepinos, tía? ¿Para estar más guapa? ¡Quita las ojeras y esas cosas! ¡Pues jamona, tía! ¡Muy guapa no estás ahora, eh! ¡Ay, tía! ¡Lo siento, tía! ¿Pero es que me ha hecho risa? ¡Madre mía! ¡Tía! ¡Que el pepino tiene muchísimos nutrientes! ¡Viene muy bien, de verdad! ¡Hay algunos alimentos que son increíbles! ¡Dí que sí, tía! ¡Dí que sí! ¡Pues nada! ¡A partir de ahora yo me pondré hamburguesas! ¡Tía, vamos a por patatona! ¡Tenemos que hacer el chisme semanal! ¡Los creadores de Avatar World me han contado una cosa súper fuerte! ¡Tía, pues vamos, corre! ¡Vamos a por patatona! ¡Vamos, tía, vamos! ¡Corre! ¡Oh! ¡Hay la leche! ¡Tía, tía, estás bien! ¡Menuda leche te has dado! ¡Sí, tía! ¡Madre mía, vaya leche! ¡Es que con estos pepinos no veo nada! ¡No sé por dónde voy! ¡Lo que hay que hacer para estar guapa, eh! Patatona, tía, sal de casa! ¡Chisme semanal, chisme semanal! ¡Alicia, tía, he escuchado bien! ¿Has dicho chisme semanal? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra qué tal! ¡Pero qué os pasa hoy, tías! ¿Por qué la chisme lleváis todas pepinos en los ojos? ¡Madre mía! ¡La conductora de la furgoneta de helados también tiene que llevar pepinos en los ojos, eh! Porque casi nos atropella, eso no ve nada, eh! ¡Tía, ¿por qué te ríes? Jamona me ha pasado su secreto y tenía que probarlo. Que esta semana tenemos muchos exámenes finales. Y tengo unas ojeras, tía. Tenía que probarlo. ¡Ja, ja, ja! Pues nada, tías. Voy a tener que probar yo el tip de los pepinos, eh. ¡Madre mía! Bueno, tías, vamos a por Macarrona. Que hay que hacer el chisme semanal y nuestras amigas y amigos están esperando. ¡Macarrona, tía! ¡Sal de casa! ¡Chisme semanal, chisme semanal! ¿Macarrona? Tía, he dicho chisme semanal. Es que no me escuchas. ¡Ay, la leche! ¡Tías! Macarrona no responde al chisme semanal. ¡Madre mía! Algo grave ha tenido que pasar. Esperad aquí, que voy a ver qué pasa. Macarrona, ¿estás en casa? ¡Epa! ¡Cuántos tomatitos a la plancha! ¡Le voy a coger uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Exquisitos. Macarrona, ¿estás en casa, tía? Polín, ¿qué le habrá pasado a mi amiga? ¡Anda, mirad, chicos! ¿Qué es esto? ¡Vaya! Parece una carta de Macarrona. Amigas, amigos, dadle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis que leamos la carta de Macarrona. Ven, amigos, confío en vosotros. A ver, a ver... ¡Alicia, tía! ¡Soy Macarrona! Al final voy a pasar unos días en el planeta Pastil. En mi planeta natal, tía. No voy a estar en casa. Si hacéis chisme semanal, no dudéis en llamarme, eh, granujillas. No lo hagáis en mí. Posdata, no te comas ningún tomatito a la plancha de mi cosecha. Adiós, bonita. ¡Uy, va! Pues tarde. Amigas, Macarrona nos ha dejado una carta. Dice que está en el planeta Pastil, que al final va a pasar más tiempo de lo esperado con sus 100 hijos. ¡Vaya, tía! ¡Qué fuerte! ¿Y qué hacemos entonces? Eso, tías. Yo no me quiero quedar sin chisme semanal. No nos vamos a quedar sin chisme semanal, amigas. Nuestras amigas y amigos necesitan saberlo también. Así que, chicas, vamos a ir a hacer el chisme semanal y llamaremos a Macarrona por videollamada. Vamos, chicas, no hay tiempo que perder. ¡Chisme semanal! ¡Chisme semanal! ¡Ay, la leche! ¡Patatona, tía! ¡Vaya leche te has dado! Para ese lado no era. Os tenéis que quitar ya los pepinos esos, eh, que madre mía. ¿Estás bien, tía? Pues bueno, tía, la verdad que tampoco os está tan mal. Vale, tías, pues vamos a hacer lo siguiente. Como Macarrona se ha quedado en su planeta porque está grabando sus videos de YouTube para su canal nuevo, vamos a hacerle una llamadita para poder por lo menos cantar el Dale a tu Cuerpo Alegría Macarrona. Tía, esa es una gran idea, que yo necesito cantar, eh. A mí eso que no me lo quiten. Dale, dale, tía. A ver, a ver, si me lo coge, cógeme la amiga. ¡Tirí, tirí! ¡Alicia, tía! ¡Hola, amiga! ¡Madre mía! No sabía yo que se podía llamar por teléfono desde otro planeta. Macarrona, tía, te echamos de menos. Nos haces falta en el chisme semanal. Amigas, amigos, comentad, ¿macarrona? Si echáis de menos a Macarrona aquí. Sí, tía, te echamos de menos. Espero que vengáis pronto, eh, si no vamos a tener que ir nosotras al planeta Pastel. Bueno, tía, te deseo lo mejor en tu nuevo canal. Pero eso no significa que vayas a dejar de salir en este, eh, amiga. Así que nada, tía, vamos a cantar. Ya sabes que tienes que hacer tu parte del coro. ¡Vamos a ello! ¡Ay, sí, amigas! ¡Ya voy, ya voy! ¡Qué ilusión! Dale a tu cuerpo, alegría. ¿Macarrona? ¡Shh! Niños, callado, hombre. Que no me escuchan. Madre mía, esto de tener 100 niños, ¿de verdad? Que tu cuerpo es para darle alegría a cosas buenas. Macarrona, dale a tu cuerpo, alegría, Macarrona. ¡Majarrona! ¡Jolinche, gracias, tías! Gracias por hacerme partícipes, ¿vale? Os cuelgo que por aquí hay mucho jaleo con todos los niños. Pero, tías, mandadme después el chismecito. Os quiero, tías. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós, Macarrona! ¡Te queremos, tío! Y ahora sí. Amigas y amigos, tengo unas novedades increíbles que contar. Son muchas, así que vamos a empezar ya con el chisme. Cuéntanos, Alicia, cuéntanos. Tengo muchísimas ganas de saber lo que pasa. Eso, Alicia. Cuéntalo ya, cuéntalo ya. ¿Qué mensaje te han enviado los creadores de Avatar World? Amigas y amigos, dadle a like a este vídeo y suscribíos al canal si tenéis ya ganas de saber el chismecito. Os voy a leer literalmente el mensaje que me han enviado los creadores de Avatar World. Y dice así. Hola, nueva y emocionante actualización que llegará esta semana. Tía, qué ilusión. Sí, sí, que bien. Qué ilusión, tías. Al parecer, esta semana sí que va a haber actualización. Ya sabéis, la actualización será entre mañana jueves y pasado viernes. Pero seguramente mañana. Bueno, más que seguro, porque siempre es jueves. Tías, ¿y sabéis lo que pasa? Esta semana va a haber doble actualización. ¿Cómo? ¿Cómo dices, Alicia? ¿Cómo que doble actualización? ¿Qué significa eso? Pues, tías, os cuento. Es que es para flipar. Mirad, os voy a seguir leyendo. Por una parte dicen. Lanzaremos una nueva ubicación. La estación de Metro del Boulevard. El avance ya está disponible en TikTok. ¡Tías, vamos a verlo! Amigas, amigos, por aquí tenemos la página oficial de Avatar World en la que nos aparece el trailer exclusivo del Metro Station o de la estación del Metro del Boulevard. Esta va a ser una de las actualizaciones que hay disponibles, ¿vale? Pero hay más, o sea, esperad que vienen cosas fuertes. Mirad, amigos, aquí está el trailer, ¿vale? Nos vamos a poder bajar por las escaleras al subterráneo y vamos a poder coger el metro que nos va a llevar a diferentes partes de la ciudad de Avatar World. Podemos subir por aquí las escaleras. ¿Veis, chicos? Es lo que os comentaba, que podremos subir y bajar y la localización estará abajo del Boulevard. Eso es increíble, chicos. Como veis, por aquí va a ser un poco la estética de la estación de metro que ya tenemos, pero no va a ser igual, ¿vale? Va a ser como totalmente nueva. Y la novedad de esta estación es que sí que podremos supuestamente viajar a otros sitios en la estación anterior. No podríamos hacerlo, así que tenemos muchísimas ganas ya de verlo mañana. ¡Qué emoción! Por supuesto, chicos, ya sabéis que esta actualización será totalmente gratuita. Y, amigas y amigos, ahora tenemos la segunda parte del lanzamiento, que, chicos, vais a flipar. Para quien no lo sabía, Avatar World se ha abierto una página oficial de YouTube. ¿Qué? ¿En serio? ¿Se ha abierto un canal de YouTube, Alicia? Sí, sí, patatona. Así como lo oyes. Y es que es fuerte porque se lo han abierto y en la página de TikTok van a estar subiendo unos avances y en el canal de YouTube van a estar subiendo otros diferentes. Van a publicar contenido exclusivo en YouTube. Así que, amigos, la segunda actualización que va a haber esta semana la tenemos disponible en YouTube, así que vamos a verla. Amigos, amigos, por aquí tenemos el canal de YouTube oficial de Avatar World, ¿vale? Han subido dos vídeos y hace una horita nada más acaban de subir, que nadie, casi nadie lo ha visto, la siguiente actualización doble, ¿vale? Porque van a haber dos, el tráiler lo acaban de subir aquí, ¿vale? Os cuento un poco, pone que es un lanzamiento especial, dice así, nueva colección de moda llega Avatar World, hurra. Mira el avance exclusivo de YouTube en vivo ahora. No puedo esperar a que veas todo. Tía, vamos a ver el tráiler. Por aquí tenemos el tráiler exclusivo, ¿vale? Chicos, esto es totalmente increíble. O sea, mirad, por favor. Es como que vamos a poder diseñar ropita. O sea, esto es increíble. Me parece que faltaba totalmente. Mirad a la chica cómo va diseñando la ropita, pero es que vais a flipar, ¿eh? O sea, vais a flipar con esto. Vamos a poder diseñar ropa que vamos a poder poner en maniquís. Y no solo eso, amigas y amigos, sino que al parecer vamos a tener una super furgoneta que nos lo va a llevar a las tiendas de ropa y podemos exponer la ropa que creemos y la gente podrá comprarla. O sea, ¿qué? Me parece increíble, chicos. Esto es increíble, o sea, de verdad. Comentarme y puntuar del 1 al 10. ¿Qué pensáis de esta actualización? Va a ser increíble. Y espero, por supuesto, que sea totalmente gratuita. Esperemos que sí. ¿Qué os ha parecido, tías? ¿Cómo lo he hecho? Madre mía, tía. Pero todo lo que nos cuentas es increíble. Toma ya, toma ya. Alicia, tengo muchísimas ganas de que sea mañana para poder estrenar el nuevo metro. La estación de metro va a estar increíble. Tengo ganas de ver si contiene secretos o tan solo es una actualización. Pues, chicas, yo tengo muchísimas ganas de ver la nueva actualización de esta de diseño de ropa. Voy a hacer una ropita con pepinos. De verdad, ojalá sea gratis porque tengo muchísimas ganas de que todos podamos disfrutarla. Mañana lo veremos, amigas. Chicas, pues os voy a contar el último chisme semanal, que esto es increíble. Amigas, amigos, mañana sale mi libro. ¡Madre mía, tía! Es verdad, mañana sale, mañana sale. Y salimos las otras. Y tanto que salís vosotras, amigas. Sales tú, jamona. Sales tú, patatona. Pero macarna también sale. Así que, amigas, amigos, ¿habéis comprado ya mi libro? Espero que sí, que sale mañana. Va a haber un vídeo especial el viernes. Y, chicos, estoy súper emocionada y agradecida. Quería agradeceros de corazón todo el apoyo que me dais. Porque es el número uno más vendido. ¿Qué? ¿En serio, Alicia? Pero eso son súper grandes noticias. Madre mía, tías, nos vamos a hacer famosas. El número uno de vendidos es mucho. ¿Cuánta gente lo habrá comprado? Madre mía, qué fuerte. Todo el mundo nos va a conocer. Eso es que va a ser un buen libro, tía. Qué guay, Alicia. Estamos súper contentas por ti y por nosotras. Todo esto es gracias a las amigas y a los amigos que nos ven desde casa. Muchísimas gracias, amigos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Espero que os haya encantado este súper chisme semanal. Tenemos muchísimas ganas de que llegue mañana para ver todo lo nuevo que acontece. No olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un abrazo enorme a todos. Mua. Chau. Chau. Chau.